El Cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies Cuatro seres vivientes de día y noche alaban su nombre Los veinticuatro ancianos echan sus coronas a sus pies Y dicen santo, y dicen santo, santo es él ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién en los infiernos cuando hablamos de él? ¿Eres el rey soberano? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién en los infiernos cuando hablamos de él? ¿Eres el rey soberano? No hay quien pueda, con mi Cristo no hay quien pueda Los demonios le obedecen y en su nombre se sujetan No hay quien pueda, con mi Cristo no hay quien pueda Los demonios le obedecen y en su nombre se sujetan Cuando mi Dios venga a toda rodilla Ante él se doblará, con vara de hierro Él regirá a todas las naciones En su vestidura y en su muslo lleva escrito su nombre Rey de reyes, rey de reyes, señor de señores ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién en los infiernos cuando hablamos de él? ¿Eres el rey soberano? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? No hay quien pueda, con mi Cristo no hay quien pueda Los demonios le obedecen y en su nombre se sujetan No hay quien pueda, con mi Cristo no hay quien pueda Los demonios le obedecen y en su nombre se sujetan ¿Quién como él? 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 ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? ¿Quién como él que al viento y a los mares hacen mudecer? No hay quien pueda con mi Cristo, no hay quien pueda, los demonios le obedecen y en su nombre se sujetan. No hay quien pueda con mi Cristo, no hay quien pueda, los demonios le obedecen y en su nombre se sujetan. Gracias por ver el video.